En el siguiente video manual aprenderemos cómo cambiar la sección de Noticias y Nocón de México. Vemos que es una especie de slider, también el que tenemos aquí, van rotando las imágenes con diferente información cada una, y bueno, también cada una de las imágenes tiene un link en específico, por ejemplo esta, al darle clic, me abre la página de la Gaceta UDG. Vamos a aprender cómo poder cambiar estas imágenes, o agregar o quitar en caso de ser necesario. El siguiente paso es irnos a la página de administrador, en el cual ustedes ya tienen el acceso, usuario y contraseña de la página web. Una vez poniendo estos datos, accedemos al portal administrativo. Ok, una vez dentro nos vamos a ir a la parte de componentes y seleccionamos Smart Slider. Posteriormente nos vamos a la pestaña de Slides, el que está acá, Slides. Ok, como se pueden dar cuenta aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, son 5 títulos, cada uno corresponde a, bueno aquí aparecen 4, ahorita vamos a ver por qué este no aparece, por ejemplo Feliz Navidad, está como rojo en publicado, esto quiere decir que está dado de alta pero que no está visible al público. Ok, entonces vamos a empezar a editar por ejemplo este de acá, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta entrevista a la Gaceta Universidad de Guadalajara. Aquí el título ustedes se lo pueden dar para que lo puedan identificar. Por ejemplo este es el de entrevista, ¿no? Si yo lo quiero editar, o por ejemplo esta entrevista ya no está vigente y quiero cambiarla o actualizarla por otra imagen, o a otro tipo de información, le doy clic a entrevista. Y bueno, esperamos a que nos abra las opciones, ok, voy a tener esta nueva imagen, puede ser que te aparezca así, ok, si te aparece así, donde dice on, le damos clic y le ponemos para que diga off y desaparezca, ya que en mi experiencia el tenerlo aquí es algo un poco molesto, ¿no? Entonces le damos clic aquí para quitarlo. Si no te aparece, pues no hay nada que hacer, seguimos con las instrucciones. Ok, como podemos ver, esta es una imagen, entonces tenemos que tener una imagen ya preparada para esta parte, y la imagen la vamos a editar acá, donde dice background image url. Aquí tenemos la imagen actual, para cambiarla simplemente le damos clic aquí en image, a este botón, le doy un clic, ok, y aquí tenemos las imágenes en miniatura. Si la imagen ya la hubiéramos subido previamente, aquí nada más la ubico, la selecciono y la agrego. En caso de ser una imagen totalmente nueva, pues vamos a subirla, simplemente arrastrándola hasta esta parte, donde dice drag image here, ok, o si le doy un clic, me va a abrir más fácil, si quieren, el navegador de la computadora. Ahora, aquí seleccionamos una imagen, supongamos que es esta, a ver, esta de acá, vamos a abordar un ejemplo nada más. Vamos a ver, ok, supongamos que es esta de acá y le damos en abrir. Aquí me aparece la imagen, esta es la que acabo de subir, simplemente la selecciono, y le doy clic aquí en save, y listo, ya con eso tengo la imagen actualizada que se va a ver acá. Algo que podemos notar es que también tiene un título, ¿no? A las imágenes, o sea, en vez de que sea pura imagen, tal cual, se le puede agregar algún texto, si así lo desean, si no, pueden dejar la imagen así también sola. Pero, ah bueno, nada más un paréntesis, antes de esto, importante, cada imagen puede tener un link en específico, por ejemplo, como les decía, este de aquí de ahorita, si le damos clic, nos va a abrir una página de la UDG, ¿no? Entonces, ¿cómo cambio ese link? Aquí tengo la opción que dice link for image, y vamos a poner aquí la dirección URL de la nueva página. Supongamos que esta nueva imagen, quiero que me lleve a la página de Google, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es, pues, poner aquí, por ejemplo, google.com, ¿no? En este caso, ustedes van a poner la URL donde quieran que lleve. Ahora, si quieren que no lleve imagen, que no lleve link, perdón, que no lleve ningún vínculo, simplemente lo borramos, ¿ok? Y para retomar el tema de los textos, si bajamos aquí a las opciones, podemos ver que tenemos diferentes opciones de texto, ¿no? El que está aquí a la derecha, el que está abajo, ¿no? Inclusive nos muestra la animación que puede llegar a tener, tenemos este de acá, y bueno, lo que hay que hacer es poner el tag y el título, ¿no? Por ejemplo, aquí, Entrevista a la Gaceta, Universidad de Guadalajara, y el efecto que nos dio fue este, Entrevista a la Gaceta, Universidad de Guadalajara. Ustedes pueden probar con los diferentes formatos que tenemos aquí en pantalla. Ya que tengamos los cambios listos, le damos clic simplemente en Guardar y Cerrar, o Aplicar si queremos Guardar y seguir editando, ¿ok? Ahora, aquí voy a poner Cancelar para que no se modifique lo que ya está actualmente. ¿Cómo creo una nueva noticia? ¿Cómo genero yo una nueva nota? Aquí en el Slider, ahorita tenemos que son cuatro, ¿cómo agrego una quinta? Bueno, para lo más sencillo, que yo le recomiendo, es que agarremos una que ya exista actualmente. Por ejemplo, nos metemos a Entrevista, ¿no? Es una imagen que ya está actualmente. Y lo que vamos a hacer es ponerle acá en Save as New, ¿no? Que sería un como Guardar como, por ejemplo. Entonces, le damos clic en Save as New, y me va a guardar una copia de la configuración de la imagen que está actualmente. Entonces, nada más lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en Título, en vez de Entrevista, vamos a ponerle Prueba. ¿Ok? ¿Qué más cambio? Recuerdo, cambio la imagen. Este, acá yo puedo seleccionar otra, no sé, supongamos que es esta de acá. Le ponemos Salvar. ¿Qué más puedo cambiar? Puedo cambiar el link de la imagen que tenemos acá. Si yo quiero ponerla, que al darle clic se vaya una nota específica de alguna otra página, aquí la puedo cambiar. Y por último, cambio los títulos. Esto es opcional, también si quieren que sea la pura imagen limpia, aquí pueden borrar el título y borrarlo, y ya nada más será la pura imagen, ¿no? Entonces, vamos a hacer el intento, le voy a poner aquí Guardar y Cerrar. Y en la lista me tiene que salir, acá está, Prueba. Ya vieron, ya son seis. ¿Por qué? Porque este de Prueba yo lo acabo de hacer con este ejemplo a manera de Prueba. Ahora, ¿cómo lo borro? Tengo dos maneras. Uno es ocultándolo al público, aquí donde está la paloma, le doy clic y me va a poner en color rojo. ¿Esto qué pasa? Esto hace que la publicación esté en el sistema, esté dado de alta, pero que no se muestre al público en general. O si de plano ya no quiero que esté dado de alta y borrarlo por completo al 100%, lo selecciono y le doy clic en Eliminar. Como podemos ver, ya regresamos nuevamente a tener cinco noticias en esta parte. Si tienen alguna duda, a favor de enviar un correo a soporte.com.mx